¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Torri? ¡Sorteón, eh! ¡Verdín! Equipos contra los que jugó el Sanse, el Playoff, la Stensión. Algeciras y Andorra. Madre mía. Me has tocado de cero. ¡Ah! Por poco. Cinco rivales del Sanse esta temporada. Ah, yo primero. El Dense, Bilbao Atleti, Calahorra, Amore Vieta y Sabadell. ¡Hala! ¡Hala, Sabadell. ¿Partido y dorsal con el que debutasteis en el primer equipo? Yo con el 27 contra el Elche. Y Alex Sola contra el Leganés con el 35. Es que es fácil esa, tío. ¡Ah! Dos puntitos. Tres jugadores del Sanse actuales que han debutado con el primer equipo. Ah, esta me la hago yo. Ander Martín, Maguna y Pablo Marín. ¿Este año? No. Venga ya. Último goleador del Sanse esta temporada. Martón. ¡Ah! ¡Vamos! Tres entrenadores del Sanse. Imanol, Xavi y Zulaika. ¡Ha tocado! ¡Ha tocado! Dos puntitos más. ¡Winner! Bueno, la siguiente será, ¿eh? ¿Vale? ¡Qué nada, tío! ¡Qué nada! ¡Qué nada! ¡Gracias!